Todo en Común Un espacio de diálogo y compartir ciudadano Hola, bienvenido al programa Todo en Común Gracias Jorge por la invitación Marta, tú tienes una experiencia A tu edad grande de participación, de voluntariado Y de servicio en la comunidad Para tener un pálpito un poco de la zona de Vía El Salvador ¿Cómo está Vía El Salvador ahora a nivel social? Bueno, respecto al tema de los jóvenes Vía El Salvador ya es conocido a nivel Lima Metropolitana y creo que a nivel nacional Por nuestra historia somos jóvenes organizados Y a pesar que ha pasado muchísimos años Vía El Salvador ya tiene mucho tiempo de ser fundada De todas maneras seguimos organizados los jóvenes Hay un boom por estas organizaciones juveniles Hay organizaciones culturales, deportivas Que trabajan en el tema de derechos humanos Si bien hay un tema de repente No es una política pública el trabajar con la juventud organizada Los jóvenes tomamos nosotros la iniciativa Y somos quienes emprendemos para poder desarrollar cosas en el distrito Cosas para nuestra mejora Si te dirías una debilidad Al que no hay una política pública Y mucho más que el gobierno local Y otras instituciones Digamos que tienen cierta responsabilidad No encaminen No pongan todo su esfuerzo Para dar la cobertura Que las juventudes participen Así es Creo que hay un trabajo De todas maneras con jóvenes Pero creo que es un trabajo Al que todavía le falta mucho Porque somos Actualmente a nivel nacional Mayor población joven Se tiene que destinar Trabajo específico para jóvenes Dinero para jóvenes Para trabajar proyectos con jóvenes Que todavía Como dices tú El gobierno local todavía no está desarrollando Está desarrollando iniciativas Pero me parece que todavía no es suficiente Hay muchos jóvenes que todavía no entramos Digamos En ese círculo de personas Con las que está trabajando el gobierno local Claro Y eso significa un gran esfuerzo realmente De las organizaciones juveniles Para financiar Y llevar adelante sus actividades Claro, sí La mayoría de organizaciones en Vía El Salvador Somos autogestionarias Trabajamos el tema de voluntariado Como decía la frase de Vía El Salvador Súper conocida Si no tenemos nada Lo hacemos todo Y de verdad Si nos provoca hacer un festival O si creemos que es necesario Por ejemplo Un festival contra la violencia Pues nosotros mismos Nos ponemos las pilas Y armamos un festival Para la no violencia Si creemos conveniente Hacer una campaña De salud Por ejemplo Nosotros mismos Nos ponemos las pilas Y armamos una campaña De salud Si creemos De que nuestra Nuestra participación Nuestra energía Debe estar destinada A trabajar con sectores vulnerables Desde el distrito Pues nosotros mismos Nosotros mismos somos Y vamos Nunca nos hemos quedado De manos cruzadas Siempre ha persistido El tema de autogestión De esfuerzo voluntario Del trabajo con voluntarios Sí Ahora Siento que son esfuerzos Todavía A temáticas puntuales ¿No? Pero Aún no hay Digamos algo Consolidado O más Digamos Sistemático Para desarrollar Un programa De intervención Más sostenible A nivel de juventudes ¿No? Lo que pasa es que Tiene que ver con el hecho De que cada organización Trabaja el tema En el que Se especializa Por eso es que No es una política pública No es que todos los jóvenes Nos pongamos de acuerdo Bueno Todos los jóvenes Organizados Porque una cosa Es el rollo De los jóvenes Organizados Y otro de los que Todavía no están organizados Y no es que nos pongamos De acuerdo Y decir Creemos de que En Vía El Salvador Hay muchos niños Con anemia Entonces debemos Trabajar el tema De educación Alimentaria Eso no pasa Porque nosotros Como jóvenes No nos organizamos O sea Los no organizados Los organizados No coordinamos Pero también De parte del gobierno Local No hay una política Pública Entonces Cada uno Lucha por lo que cree Que debe mejorar El distrito Y Trabaja En lo que puede Y eventualmente Jalará Algunos aliados Los más cercanos Los más amigos Claro Para sus programas Exacto Porque de hecho Que trabajamos en conjunto Somos diferentes organizaciones Por un propósito Trabajamos nuestro A nivel anual Trabajamos Diferentes proyectos Pero de todas maneras Cada uno Trabaja Cada uno Hace su esfuerzo Por su lado Cada uno Autogestiona Por su lado ¿Y qué obstaculiza Para que haya Una plataforma Más consolidada Desde las diferentes Organizaciones juveniles Para que haga una intervención Mucho más De incidencia Digamos Ahí en vía Yo creo que no es un tema Tanto de que Todos tengamos que apuntar A trabajar lo mismo Lo que sucede es que Somos organizaciones diferentes Que tenemos diferentes objetivos Está por ejemplo La retumba Casa Arte y Cultura Es una organización cultural Sin embargo Tiene proyección social Vemos el tema social El tema medioambiental A inicios de año Nos hemos enfocado En lo que es Hemos trabajado El tema de la limpieza De playas Nos unimos Hazla por tu playa Participamos De la hora del planeta Y ya forma parte De nuestra Digamos De nuestra manera de ser Como la retumba Casa Arte y Cultura El cuidado del medioambiente Pero Yo creo que no es tanto Como que todas las organizaciones Necesariamente Tengamos que trabajar juntas Pero creo que sí Debería haber Un plan Algo que nos oriente Quizás Yo reitero Que pienso que Esa es tarea Del gobierno local Poder concentrarnos Poder apuntar Todos hacia No sé Quizás los mismos objetivos Pero de manera indirecta Todos en realidad Vamos a los Porque somos Todos Obtenemos los mismos Vemos los mismos problemas Todos nos orientamos A solucionar Esos problemas Y ahí En este Trabajo Que vienen haciendo A puro punche Como se dice ¿Cómo notas tú Los liderazgos Ahí de los jóvenes En sus organizaciones? Bueno Creo que Bueno Yo creo que Los jóvenes Desarrollamos el liderazgo Dependiendo del espacio Donde nos encontremos En mi experiencia Yo he participado De grupos de teatro Grupos de voluntariado Desde que tengo 7 años He estado en organización De niños Niñas Luego de adolescentes Y ahora de jóvenes Creo que Los liderazgos En verdad Te envía el salvador Repito otra vez La frase De que si no tenemos nada Lo hacemos todos Si alguien cree Que puede hacer algo Pues esa persona Se encarga de Juntar gente Y de transformar Ese grupo De seres humanos En un equipo Y empezar a trabajar Como una organización Por eso es que creo que Hay un boom Por eso es que somos Más de 80 organizaciones Juveniles Que trabajamos Diferentes temas Claro Ahora Esto tiene que ver Con una explicación Más histórica Cultural Digamos De lo que es El proceso De vida de El Salvador Que ha influido Digamos En los jóvenes actuales Así es De hecho Porque Cuando se fundó Vida de El Salvador Los vecinos se organizaban Había un comité Por manzanas Había un comité En cada grupo Que hasta ahora persiste Pero quizás No es tan Consolidado No es tan Representativo Pero Vida de El Salvador Toda la vida Se ha organizado Es por eso Que todavía Existimos jóvenes Que creemos En la representatividad Que creemos De que organizándonos Podemos lograr mejor Nuestros objetivos Y si existen Plataformas Como por ejemplo La Retarta en las Calles Que agrupa A diferentes Organizaciones culturales Y hemos realizado Durante muchos años Festivales En contra De la De la no violencia Que es uno De los propósitos De Una de las cosas En las que trabaja La Retumba Casa Arte Cultura Y también La Retarta En las Calles Claro Ahí es muy importante Reconocer El hecho Que los grupos Culturales Tienen Una proyección mayor Uno puede decir Bueno ya te digas Al arte Y ya es una vía De expresión Para denunciar Para hacer propuestas Pero no También se comprometen En cosas concretas ¿De dónde naces? Porque yo conozco De varios grupos Que hacen eso Y eso lo hace interesante ¿A qué se debe? Yo creo que Nuestra visión Es el arte Para transformar El arte Para educar No es solamente La retumba Se va a tocar No solamente Tocamos los tambores Y a fin del tema Nosotros llevamos Ese aprendizaje Esa educación musical A pensar cosas A reflexionar Sobre cosas A denunciar cosas Y pienso que también Tiene que ver Con el hecho De ser Villa El Salvador Y de andar Constantemente En esa lucha Por lograr Una ciudad Mejor para vivir Sí Y ahí A propósito De esto De una ciudad Mejor para vivir ¿Ustedes han encontrado Digamos Algunas evidencias Efectos De este trabajo Grande Que vienen haciendo Es decir Respecto A la seguridad ciudadana Respecto a Digamos A mejorar No sé La nutrición De la gente ¿Notan algunos testimonios? Claro Bueno Al menos En la retumba Casa Arte y Cultura Hay muchísimos chicos Es una organización Que este año Cumplió 7 años Yo recién Pertenezco a la retumba Desde el año pasado Pero Un montón de chicos Que han pasado Durante Durante todos Esos 7 años De hecho Que han transformado Su vida Yo Como te digo Desde los 7 años Pertenezco a organizaciones Culturales Juveniles O infantiles Y en lo personal El hecho de pertenecer A estas organizaciones Y empezar a preocuparme Por mi sociedad Por el vecino Por la persona Que está al lado mío Me ha hecho cambiar Como persona Y empezar a ver La vida de otra forma Empezar a ver Mi distrito De otra forma Sí Marta Tú también eres Una dirigente vecinal Así es ¿Cómo es la participación De esta dirigencia De las dirigencias En relación a estos grupos De arte Estos grupos de jóvenes Hay contactos Algo tan así En común Es un poco complicado Porque Hay algunos grupos Culturales Que sí trabajan En cooperación Con las Estas directivas Que se forman En cada grupo Residencial Pero no todas Las directivas Están abiertas A trabajar Con grupos culturales Yo soy secretaria De la mujer En mi grupo Y en mi grupo Todavía hay un Un desfase Es un poco complicado El tema de trabajar Con organizaciones culturales Lo hemos hecho El año pasado Organizamos Un cineforo Con la red JUBESC Hemos organizado Actividades con la red Arte en las calles Con la red Tumba misma Y mi grupo En el grupo Donde yo vivo Este año también Pero creo que Para algunos otros grupos Todavía Y tiene que ver Todavía es un poco complicado Y tiene que ver Con el hecho De que no es realmente Representativo Las directivas Antes Para las asambleas Para elegir Esas directivas Eran masivas Venía un representante Por cada vivienda Ahora no sucede eso Ahora llamamos asamblea Y vienen 10 personas 15 personas Eso no tiene nada De representativo Entonces Los mismos vecinos No pueden exigir Yo pienso que tiene que ver Con un tema de identidad Ya los vecinos Que lucharon Por llegar Los que llegaron A la nena Los que lucharon Por tener un hogar Ya no pueden salir De sus casas Son personas adultos mayores Y quizás no Se ha inculcado eso En los jóvenes En los niños En los adolescentes Y se ha perdido Esa O bueno Se está perdiendo Y también creo que Las organizaciones culturales Juveniles Cumplen esa labor De otra vez Invitar a los jóvenes A tomar acción A sentirse parte De Villa El Salvador Tiene que ver también Con algo que se repite En varias poblaciones Cuando ya Empiezan a encontrar Los servicios Como que ya La organización Se resquebraja Un poquitito Y ahí viene Pues el empuje De ustedes Como jóvenes Para darle también Otra dimensión Por ejemplo Ustedes como grupos Culturales De arte Tienen esa labor Más social también Pero las directivas Como que se han quedado Nada más Esa es parte Más reivindicativa Exacto El de voy a Voy a ayudar A que gestionen La pista En el grupo El área verde Los columbios Y fin del tema No hay un trabajo Social Más allá Los vecinos No lo ven Como algo concreto Entonces no lo sienten No sienten Que se esté realizando Un trabajo A menos que hagas Una pista Un puente Una vereda Ahí ves algo Pero de todas maneras Se realiza ese trabajo Ese trabajo Es el que nos va a ayudar A prevenir la violencia Por supuesto Ese trabajo Es el que nos va a ayudar A desarrollarnos Como sociedad El trabajo Con la gente No el trabajo De Con las edificaciones Con De hecho que sí Funciona Nos sirve Nos ayuda Nos ayuda a mejorar Nuestra calidad de vida Pero ¿Y qué hay Con el trabajo Con las personas? Que es la labor Que hacemos nosotros Como organizaciones Y ahí claro Muchos Pueden fallar Cuando se ve Que Digamos Solamente se dedican A la parte reivindicativa A la parte de los servicios Y no ven A la parte más humana Exacto Eso es Bien Continuamos la conversación Con Marta Gabriela Coyagua Arenas Ella es Integrante de la retumba Y también dirigente Vecinal de Villa Salvador Y con Muchos años Ahí En su juventud De Trabajo de voluntariado De servicio social De estar Digamos Participando En diferentes organizaciones Siempre en la línea De mejorar La calidad de vida Especialmente De su De su distrito Villa Salvador Marta En el primer bloque Más o menos Hablamos Y reconocíamos Que los grupos juveniles Se dedican A algunas labores Que llamaríamos Algo así como Responsabilidad social ¿No? De educación De educación Algo así Pero En el plano De la política A propósito Que ya vienen Las elecciones El próximo año ¿Hay alguna inquietud También de los jóvenes? Creo que sí Creo que Si bien hay Esa sensación Creo que lo podemos Percibir todos La mayoría de jóvenes Dicen que la política Aburre Que la política Alcanza Creo que También hay jóvenes Que nos sentimos Motivados A tomar acción Y empezar A pensar En que Las iniciativas O Las ideas Que tenemos Para mejorar Nuestro distrito O nuestro país No solamente Se queda En el lado social Sino hay que De repente Quizás Dar el siguiente paso Y Que sean Políticas públicas Ya asumiendo Una responsabilidad Dentro de Algún movimiento Partido político ¿Por qué Para Digamos La mayoría De los jóvenes Podría hacer La política aburrida? Porque Bueno Los medios de comunicación Las personas Nosotros mismos Luego de este escándalo Que hubo De corrupción gigante Todos nos ponemos A pensar ¿Qué es lo que buscan Los políticos tradicionales Los políticos de todo el tiempo? La gente que ha estado Metida años en política ¿Qué es lo que buscan En realidad? Política debería ser El servicio al ciudadano El servicio al pueblo Pensar en sus derechos En la representación Pero Luego de todo Este escándalo De corrupción ¿En verdad La política sirve para eso? Muchos jóvenes Se ponen a pensar Prefieren no pensar en ello Prefieren Vivir de espaldas A eso Pero creo De que Si en algún momento De nuestras vidas Hemos criticado A nuestros gobernantes locales O a nuestros gobernantes No sé En el país Creo de que Llegó el momento De dejar de criticar Y empezar a tomar acción Empezar a tomar responsabilidad Elegir De manera Pensante De manera coherente Y también Si solamente Nos quedamos en elegir O si deseamos participar En política Claro Ayudarnos A dar el siguiente paso A que todas esas ideas Que tenemos A todos esos proyectos Que tenemos No solamente Se queden Proyectos de una organización Sino que se conviertan En una política pública Y que sirva Y que sirva para mejorar La calidad de vida De las personas De hecho Y además Es un tiempo Donde Para empezar Creo que hay que valorar El hecho De que los jóvenes Se reconocen Con capacidades Ahora de proponer El caso El caso Digamos De alguien Como tú Que tiene una visión Mucho más Más de análisis Político Social Digamos Lo que pasa En bien sabor Por ejemplo Entonces Ya reconocer Con alguien Que con esa capacidad Es muy importante Por ejemplo A diferencia De que solamente Queda como Oportunidad Para adultos Ahora La otra oportunidad Es que la ley Exige De que haya Presencia Juvenil Dentro de las listas Pero es curioso Porque O sea Puede haber Presencia juvenil Dentro de las listas Pero eso no implica Una participación Dentro de un movimiento Dentro del partido político Sucede que muchos jóvenes Hemos sido llamados Quizás en algún momento Por partidos Políticos Para rellenar la lista O para hacer mano De obra barata Pegar afiches Repartir volantes Este Y nunca Nunca somos Realmente escuchados Nunca de verdad Participamos Nunca damos nuestra opinión Nunca nos sentimos Identificados Con el partido político Un movimiento En el que estamos Participando Entonces creo que Es importante Ok Existe una ley Para que los jóvenes Participen Pero creo que es importante También Que participemos De verdad No solamente Que nos llamen Para rellenar su lista Sino que De verdad Formemos parte De ese proceso De transformar La política Y de cambiar El chip Y de sacar De la idea De todos De que la política Es cochina Sucia Aburrida Y nosotros Y nosotros Los jóvenes Empezar Una renovación Política Y claro Y parte De esa renovación Significa pues Hacer No sé Formación Deligerado Formación Política Es decir Que los mismos Dirigentes Puedan tener Una real apertura A los pobres Así es Así es Tiene que ver Con el hecho De que las personas Que están dentro De los movimientos Políticos O partidos Políticos Tengan apertura Como dices tú Y dejar de lado No sé Lo tradicional Digámoslo así O lo Que toda la vida Por ejemplo El no respeto A las elecciones Internas Tú ya sabes Que el candidato Va a ser Siempre el mismo Candidato Toda la vida O este Las directivas Están ocupadas Por las directivas De un mismo Movimiento político De un partido político Van a ser Los mismos Toda la vida No Se tiene que Hacer un cambio Se tiene que O sea De verdad O sea Si Si volvemos a elegir A la misma persona Que esté En la directiva Pues es porque yo Creo en esa persona Y lo vuelvo a elegir Pero no es porque Pucha No él Es porque Y nadie lo va a mover De ese sitio No No puede pasar eso O sea Debemos de creer En lo que estamos haciendo Si decidimos Involucrarnos En un partido político O en un movimiento político Debemos darnos cuenta De que De qué es lo que estamos haciendo Y debemos participar Claro Y ahí va a ser Muy muy importante El cómo se desarrolla La democracia interna Exacto Y también que Los jóvenes Seamos llamados A participar de verdad No solamente Para rellenar La lista ¿Qué sería una participación De verdad De los jóvenes Ahí en los partidos? Creo que podría ser De que Primero de que se tomen Las ideas de los jóvenes De que Los jóvenes Tengan la posibilidad De ocupar cargos Dentro de las directivas Dentro de Las directivas De los partidos De repente Que los jóvenes Ingresen a las listas Por sus propios méritos Y no porque Pucha Lo que me queda Para rellenar la lista O que le doy Los últimos números Sino que se vea Realmente el trabajo De esos jóvenes Y que se sienta ¿Por qué están ahí Participando? Porque creemos En su trabajo Porque creemos Que es alguien Que puede aspirar Al cargo Por ejemplo A los regidores Porque creo Que es alguien Que como regidor O regidora Haría un buen trabajo Por eso Es que está en la lista No porque tengo Que rellenar mi lista Así es Ahora Estamos viendo eso Desde lo que sería La responsabilidad De los dirigentes Históricos De los partidos Pero también Hay una responsabilidad No sé si te parece También de los mismos jóvenes Y algunos requisitos Que tendrían que Llevarles a empoderarse Entonces ¿Qué sería en concreto Lo que un joven Tendría que hacer Para poder De alguna manera No sé Si negociar O por lo menos Plantear Con claridad Sus propuestas Creo que debería Prepararse Primero saber A qué aspira Para qué aspira No es solamente No se trata De solamente Figuretismos Sino de prepararse En verdad Para qué es lo que Quiere asumir Es un reto Si quieres asumir Un cargo Dentro de un gobierno Local Pues tienes que prepararte Educarte Para qué Para qué Para que Asumas ese cargo Y también Tienes que demostrar Que no es solamente Porque pucha Yo soy un cantante famoso Y soy joven Y justo me utilizan Para rellenar la lista Si no soy alguien Que de repente Ya trabajó Por la sociedad Conozco lo que es El distrito Conozco lo que es Lima O conozco mi provincia Mi distrito Y creo que Yo puedo asumir Esa responsabilidad Claro Hace poco Estuvo por acá Un Un Digamos Un intelectual Y poco nos decía Que Tal vez en los jóvenes Que son parte De una organización social Ubícate Ponemos ahí Tú También estás En ese perfil A veces Tienen la dificultad De presentar Dos discursos Un discurso De lo que sería Digamos Una organización De base Y el otro Es el discurso político Entonces Porque están buscando Que no hay una Contradicción O no se queme En su organización social Siendo miembro Siendo miembro de un partido Político ¿Sucede eso? Ahí los jóvenes Es que creo que Hay que diferenciar El trabajo que hacemos Yo creo que El trabajo que haces Tú como persona Fuera de los flashes Fuera de que te están Tomando fotos Que publicas en Facebook Del trabajo que tú haces O sea La gente te conoce El trabajo que tú has hecho Tú como persona Te conoce con tus valores Como persona Y siendo tú Esa persona Asumir esa responsabilidad Dentro de un cargo político No dejas de ser esa persona Claro A menos A que quieras figuretear A menos A que quieras parecer Alguien Este No sé Como te dije De repente soy un cantante famoso Y por eso me jalan a la lista Y digo Pucha Yo conozco el distrito Entonces Esas cosas no pueden pasar Creo que ahí sería El desfase Entre Lo que deberías haber hecho ya Para poder aspirar A un cargo Dentro de un gobierno local A que alguien Ah no Yo quiero ser regidor Pucha Entonces Me voy a ir a visitar Todos los lugares del distrito A regalar cosas Para que sepan que existo Pero no Pues las cosas no son así Claro Una de las cosas Que podrían aprovechar Los jóvenes Para ser elegidos Es si su popularidad Pero también Digamos En el sentido De lo cual serían Más o menos Los criterios Que utilizan Para armar las listas Popularidad Que tenga cierto dinero Y cierto prestigio Y no necesariamente Que seas una persona formada Y que conozca el distrito Y que tenga propuestas claras Claro Es que En los nuevos movimientos Lo que se debería buscar Es personas formadas Personas que conozcan el distrito Personas que hayan hecho Un trabajo por el distrito Personas que en verdad Cuando lleguen a ese cargo Hagan bien su trabajo Claro O sea Si es alguien Que va a ser regidor Pues de hecho Que tiene que cumplir Con esos requisitos Ahora Marta Te cuento Hay una amenaza Digamos Para los movimientos Nuevos Es decir Parece que no No van a tener cabida En las elecciones Porque ya El parlamento Ha sacado algo ahí Que va a impedir Que en nombre De que se vean Fortalecidos los partidos Los nuevos movimientos No tengan cabida En las elecciones Y eso va a significar Que muchos jóvenes Como ustedes No van a tener oportunidad Posiblemente Claro Pero creo que también Tiene que ver con el hecho De que muchos movimientos Son solamente formados Para elecciones Y no se preocupan Por una formación Que de repente Si tienen algunos partidos Tradicionales De educar a sus miembros De creer todos Todos bajo un mismo objetivo De creer en una idea Como país Como distrito A qué queremos llegar Como país A qué queremos llegar Como distrito Pero hay otros movimientos De que solamente Se forman para las elecciones Ganamos como sea Ganan las elecciones Terminan las elecciones Todos sus regidores Se pelean Se desaparecen Entonces ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que tenían De idea como distrito O como país? O sea No No podríamos hablar De Bajo esa perspectiva Podríamos entender Digamos Esa ley Porque Los movimientos Deberían ser Digamos En la manera más sana Claro En la manera más sana Deberían ser Los impulsores De quizás Un nuevo partido político Deberían tener idea A dónde quieren llegar Un ideario Una doctrina Exacto Una doctrina Un ideario Pero La mayoría de movimientos Que hemos visto Durante las últimas elecciones Es como que ganamos Y se acabó Fin Este Nos repartimos Y nos olvidamos Todos Así es Totalmente coyunturales ¿No? Marta Ya en el plano Más Más personado Tengo la oportunidad De conversar Antes contigo Ya Y tú Ya hace Un año Por ahí Más o menos Estabas Con claridad Tu inquietud De participar Directamente Con una responsabilidad Digamos En la política ¿No? ¿Mantienes Esa misma Vocación Decisión? Sí Así es Quiero participar El próximo año De las elecciones Municipales Seguramente Las personas Que te inviten Van a tener Una Una gran Digamos Oportunidad Con el hecho De que tú estés En una de ellas Gracias Esa lista ¿No? Por toda tu experiencia Bueno No creo que solamente Sea una oportunidad Como que me inviten Sino Creo yo En la formación Del espacio Yo creo mucho En la formación Del espacio Y creo De que En el En el movimiento Partido político En el que me encuentre Bueno Me encuentro Un movimiento político Es el movimiento En el que yo crea En el que yo He trabajado Para poder llegar a eso No es que solamente Me inviten Porque creo Que incluso Eso también Es un problema En no creer Realmente En lo que estamos Involucrados O sea Si decidimos Dar el paso A la política Pues debemos De creer En donde estamos Así es Creo que eso Es muy importante Lo que tú señalas Recuerda que La mayoría parlamentaria En el congresir De 72 que eran Digamos Más de la mitad Eran invitados Claro Entonces ya Es una muestra Claro Es como que O sea No creo En lo que voy Simplemente Es lo mismo Que lo que te estaba diciendo De los movimientos Digamos De los movimientos Que están haciendo Las cosas mal Que solamente Se forman Para elección Y después Se acabó Fin No te vuelvo a ver Deberíamos Empezar a Construir Espacios políticos Movimientos políticos Construirlos Sentir Que somos parte Ayudar a formar Ayudar a crecer Ayudar a nutrirlos Y con esos movimientos O partidos políticos Pues aspirar A un cargo político Y eso significa Apostar por la democracia Así es De todas maneras Porque si no No hay forma Digamos Por la representación Por la democracia Exacto Y que a veces No es tan sencillo Que se entiende Y mucho más Que se practique Exacto Muy bien Marta Y bueno Puedo agradecerte Por tu participación El día de hoy Tal vez quieras Dirigir algunas palabras A los jóvenes Que te escuchan Y que Respecto a la política Tal vez que no tengan miedo Que tal vez Recojan tu ejemplo Bueno yo creo que Si decides participar Primero tomar la decisión Si en verdad Quieres lograr un cambio En tu distrito En tu país En tu región Pues apuesta Por la política La política no es aburrida No es sucia Es un trabajo Sacrificado Bastante sacrificado Si Pero es representar El pueblo Representar A la gente Que está apostando Por ti Y si ya tomaste Esa decisión Pues busca un espacio En el que En el que te sientas bien Un espacio Que sea tuyo Que te sientas parte Y que ayudes a construir Y bueno Con eso Ya podrías sentirte Digamos Tranquilo Poder postular Y empezar Digamos Con una campaña Claro que si Bueno Felicitaciones Por toda esta Esta decisión Que tienes Marta Y Bueno Alentarte Que todo vaya bien Es decir Seguramente Por lo que te conocemos Vas a ser Una activa Y genial Participante En la campaña Así que Felicitaciones Y gracias Por tus aportes De acá Al programa Muchas gracias Por la invitación Jorge Que te sientas parte Que te sientas parte Los aportes De acá De acá De acá De acá De acá Gracias por ver el video.